¡Ay! ¡Me alegra estar de regreso! ¡Luis, todavía hay tiempo para salvar el show! ¡Vámonos! ¿Luis? ¿Qué pasa? Jesús hizo mucho más que sanar a esos ciegos. Él les mostraba quién es realmente y por qué Dios lo envió. Para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. Creo que ya sé lo que quiero para Navidad este año. ¡Chicos, vamos! Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Su actuación de ángel no fue mala, pero si hubiera sido yo, le habría dado mis propios toques como... ¡Luis, hiciste un buen trabajo! Gracias. Mamá, papá, ya decidí qué es lo que quiero para Navidad. Suena grande. Quisiera que vayamos a la iglesia en Navidad. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa Rey, y paz su santa Rey. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Al mundo paz nació Jesús, nació Jesús, nació Jesús, nació Jesús, nació Jesús.